Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Negro y en este episodio vamos a basarnos en el gimnasio de Figaz Mayólica. Bueno, aquí estamos después de un tiempo ya sin jugar a Pokémon Negro, pero bueno, tengo mi equipo como en Pokémon Rojo, al nivel 30. Y no sé por qué monto en bici cuando estoy tan cerca al gimnasio, pero bueno. Voy a pillar unas cuantas limonadas. Me gusta que aquí te salga el cursor este, la flecha, ahí está justo donde el objeto que compras. Y la música de la bici está muy bien en este juego, ¿eh? Bueno, pues vamos a entrar al gimnasio de Figaz Mayólica. Tengo el equipo ahora mismo decentemente bien. Vale, no hay ningún entrenador reconocido. Agua fresca, otra más para la colección. Sí, tengo estos Pokémon. Tengo Aguado. Burnout. Crocoroc. No sé, pero creo que voy a empezar con Burnout. Es que también quiero entrenar más al resto de mi equipo y a Crocoroc voy a ponerle el repartir experiencia porque quiero... Que gane algo de experiencia. Ya que no lo voy a utilizar apenas en este gimnasio. Y a Crocoroc voy a ponerle el mineral evolutivo. Un gran invento este, en serio. Me encanta el mineral evolutivo. A ver a dónde nos lleva esta cosa. Bien, nos lleva hasta aquí. Y ahora es cuando podemos combatir aquí contra esta entrenadora. Ajá, parejo de color arcilla por mi estilo. Pero, ¿qué estilo ni narices si no has visto combatir? Bueno. Emolga. Al nivel 24. Yo tengo aquí mi Burnout. Listo para el combate. Vamos con Pirotecnia. Bien, si es más rápido. Me hace un 2 voltio, pero esto no me parece que sea gran cosa. Ahora otra Pirotecnia debe tumbar a este emolga. Perfecto. Uno menos. Para tumbar al segundo emolga con dos Pirotecnia se ha seguido. ¿Qué cojones ha hecho? Malito golpe crítico, tío. En serio, es que me ha fastidio de verdad con ese golpe crítico. Es estúpido emolga. Es que me ha petado. Todo va a curar mi equipo, parece ser. Puso una limonada. Es una pena porque lo mismo no puedo ver casi mi batalla táctil por como estoy poniéndolo a buscar. Vale, hay que pulsar. Esto a darnos prisa, a darnos prisa, a darnos prisa. Bien, 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 bien. Nos hemos podido montar tiempo en esta vagoneta. Y ahora ya podemos bajar aquí. Bueno, esta vagoneta, lo que sea. Es que no sé cómo llamar ese chisme. Blitzel. Blitzel. Para la líder. Porque es que quiero entrenar a mi equipo también. Vale, ya me ha paralizado. Pero bueno, no importa mucho porque puedo... Hacerle ahora mal disco. Porque me voy a picar el paladar ahora mismo. Perfecto. A ver, esperemos a que la vagoneta se llegue. Ah, un entrenador. En fin. No sé, pero me da que me van a volver a paralizar. No me queda otro que utilizar a Kroh Kroh Kroh. Si no, quiero gastar otro de este paraliz. Joder, macho. ¿Cómo odio que me pique el paladar? Va, pues voy a utilizar mi trocarga. Creo que hice bien. Porque no lo hubiera podido noquear con... Pero entonces ni luego me hubiera podido hacer cualquier cosa. Pues macho, ¿cómo pica el paladar? Que es odioso. Bueno, el Kroh 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 me salió bastante bien. Me salió de naturaleza alegre y me... Que va bien. Vamos a ver. Está molado. Está molado. Bien. Pues hay que derrotar a esta chica para poder... Llegar a Camila. Dios. En serio. Lo estoy haciendo este gimnasio rapidísimo. He hecho muy bien en entrenar mi equipo porque si no estaría bastante fastidiado. Soy brasileño, te va a estar resistiendo muchísimo tiempo y claro. ¡Toma ya! Al fin un poquito de hacks. Al fin un poquito de hacks, tío. Qué ganas tenía ya de hacksear un poco. Vamos a montar ahora en la vagoneta. Yo creo que esta es la que nos da directa a Camila, ¿no? Hace tiempo que no jugó al... Pokémon negro. Bien, bien, bien. Esta es la que nos da directa a Camila. Así que ahora vamos a combatir contra ella. La voy a lidiar con... Con mi... Panzer. Y luego ya cambió el croc-croc. Bueno, en fin de cuentas se volga... ¡Qué cojones! ¿Me ha despideado? No es un volteo de cambio. Es que me va a fastidiar bastante. Pues sí, me ha quitado. Vamos. Que no aguanto otro... No aguanto otro volteo de cambio de otro Pokémon. Vamos, ni de Blast. Bueno, por lo menos ese molga se ha comido la piratecnia y le he hecho daño. Ahora voy a sacar a mi croc-croc. Porque puede absorber un volteo de cambio sin problemas. Y ahora tengo la moneda amuleto activada. Ah, golpe aéreo. Esto no me va a hacer mucho. Viva el mineral evolutivo, en serio. Viva el puro mineral evolutivo. Ahora me he busteado el ataque. Ese crítico no que me haya importado en absoluto. Me he busteado el ataque. Con remolga. Va a hacer el tormento. Ahora no podría utilizar de nuevo golpe aéreo, ¿verdad? ¿Qué cojones? Me he paralizado. No, ahora ni con el mineral evolutivo aguanto. Bien, nivel 31. Ahora viene el Pokémon más duro. Zepstraika. Puedo tumbar a Zepstraika de un golpe siempre. Y cuando Zepstraika no me tumbe a mí. Me encanta. Está muy bien, en serio. Agua fresca. Vale, ahora me voy a hacer microcarga. No voy a curarme porque el fin de ventas es más rápido. Esencia extraika. Vamos con triturar otra vez más. Y esto me dará la victoria. Estoy seguro de ello. Bien. Coroc, coroc. Aguantado. Ya podría atacar a pesar de la parálisis. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Es justo lo que yo quería. ¿Qué tal el estúpido Zepstraika? Y ya tenemos la MT. Voltio, cambio. Y por cierto, me tengo que pillar un tipo eléctrico. Quizá un Elyptross me podría servir en este equipo. Me encantaría utilizar a Elyptross. Ya lo utilicé en el otro juego, en Pokémon Blanco, en el Let's Play que hice, pero bueno. Voltio, cambio. En cambio, no creo que lo utilicé. Es más para el competitivo que para in-game. Sí, bueno, ahora... Quedará poco. Con eso. No voy a grabar la Ruta 5, pero sí que voy a grabar posiblemente los almacenes frigoríficos. Bueno, pues ya está. En el gimnasio ha sido fácil y ha sido divertido. Y este equipo... No sé, pero debo de equilibrarlo un poco más. Bueno, voy a guardar aquí la partida. Vamos a dejar aquí este episodio. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. ¡Ay, ya se me ha apagado el monitor otra vez! Bueno, ya está. Bueno, hasta el próximo vídeo. ¡Ay, ya está. ¡Ay.